No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte, y aun puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tu mi espejismo, por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Pregunto que te pasa, porque lloras, porque estas tan rara Y aunque tu no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme, que me pasa Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Que hablando el alma me destrozas, quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor, no digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte, tu sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Que estuvieras por la noche, me quitaste todo, te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo Y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin, un cuento de hadas que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme Igual me duele todo y cada segundo del día estás presente Te acuerdo de todo, la noche perfecta y en mi carro termine a los ojos Sonreíste, por fin te cogí la mano Tres de más de un millón de recuerdos juntos y me cegan Yo te amo, amiga, tanto que me queman Ya no quiero despertarme, la vida sin ti ya no tiene sentido Prefiero vivir de noche y sentir que todo te asiento Soñando voy a tenerte hasta que se acabe mi vida Ya prefiero morir soñando que vivir con tu partida No digas nada, por favor Yo me duele al alma, me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu error No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Dormido me des la oportunidad No digas nada, ten piedad No digas nada, ten piedad No digas nada, ten piedad Gracias por ver el video.